Yo quiero que venga Susan, fíjese. Venga Susan. Yo quiero que venga Susan. Voy. Mire que ayer estaba haciendo un... Estuve de turno y me puse a hacer un live en Instagram y todo el mundo me preguntaba, ¿y es que ustedes no quieren a Susan? ¿Y es que ustedes no se llevan con Susan? ¿Y es que ustedes no se que con Susan? Porque dicen que no la dejamos hablar. No, no, nada que ver. Lo que pasa es que a veces la gente no comprende y pues yo me encargo de atender la visita. Por más que le explicamos que... Yo paso más afuera que adentro. Yo paso más afuera que adentro. Cuando no la enfocamos es porque no está y está atendiendo las visitas. O sea, las visitas no solo es que entran y las ponemos acá. No, no. Si no, que yo tengo que ir afuera. Eso para nosotros es lo importante. ¿En qué se les puede ayudar? Claro, o sea, no es que solo entran y las ponemos. Y no es que solo Susan las atiende, ¿verdad? Hay otras que las sale a atender bien, otras que las salgo a atender yo, otras que las atiendo don Eduardo. Exactamente. O sea, ellos dicen, mira que tal persona quiere hablar con usted. Y viene diferente. A veces vienen a solicitar ayudas, otros vienen a hacer sorteos, otras personas, Entonces, se necesita tiempo, entonces yo voy afuera, las traigo acá adentro, las organizo, perdón, y me pongo a conversar para poder hacer bien las... Hay personas que vienen a buscar a un familiar que se ha extraviado, hay que preparar la fotografía, preguntarle cuándo desapareció, hay que prepararlo. Exactamente, pero no... Por eso es que cuando no la enfocamos es porque no está, porque está atendiendo a la pisita. No, yo gracias a Dios me siento muy bien, nunca me han tratado mal aquí en el canal, me siento en familia. Pero viera cómo me preguntaban, yo les dije, bueno, vamos a hablar. Yo creo que yo la vi, me conecté y me volví a salir. No me pides. Sí, sí, yo me conecté. ¿Y cómo se lleva con Susana? ¿Y cómo se lleva con Rina? Fueron todas las preguntas, yo no sé por qué. ¿Y cómo se lleva con Milagro? Y me preguntaron mucho cuándo regresaba a Milagro. Ahí está. No, y aquí hay compañerismo, o sea, si ocupo ayuda de ustedes. No sé, o sea, yo siento... Y yo pues... No, igual, si algo no gusta, tenemos la libertad. Ayer sí, incluso ando enferma, por eso no me quiero... Anda, ya la escuché congestionada. No me quiero ni acercar, ¿verdad? Pero ya le pagamos el aire. El aire estaba apagado toda la tarde. Y que toda la semana estuve así como con gripe, pero ayer, bueno, el sábado estuve con fiebre, dolor de cabeza, una gripe horrible. Vamos recuperándonos, entonces. Pero no hay nada que ver, yo siempre, mis compañeras me tratan bien. Pero aquí queda, porque no van a decir que es que la tengo coaccionada y que le estoy haciendo así. No, 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 nada que ver, nada que ver. No le hemos dicho nada. Buena muchacha, Susa, muy trabajadora. Y yo así, no le hemos dicho nada, le dijo. Incluso me sentí incómoda porque ayer no vine, pero la verdad que no me pude... Levanto, mire, mire. Andaba con un dolor de cabeza. Mis manos están levantadas, yo no le estoy con nada ahí. Aquí están, mire. Irina, levántelas también para que no vayan a decir que usted también me está haciendo ahí. Tengo, porque la gente luego victimiza y sin razón, entonces no, aquí tengo las mías. Van a decir que estamos ahí haciendo presión. Pero bien.